Buenos días a todos, a todas, quiero agradecer su presencia, por eso quiero expresarles a ustedes mi gratitud, porque siendo un día hábil, pues están aquí. Yo quiero que ustedes me escuchen, que caso tiene que tengamos una excelente calidad para gobernador, si el partido está desarticulado y no sabemos a dónde va, solamente ratificarles que eso y más creo yo que está pasando en el PP. Esa es la realidad. ¿Por qué perdimos en Atoyaje? ¿Perdimos porque tuvimos buen presidente municipal? ¿Será que perderíamos si ya hemos tenido un buen presidente municipal? Que conste, yo soy de los que apoyé decididamente para que el ex presidente municipal periodista fuera presidente. Metí todas las manos para que fuera presidente. ¿Pero salió malito? ¿Maldote? ¿Maldote? Salía muy malo, ¿verdad? de manera que cuando le quise decir, oye presidente, qué haces de cosas, me dijo que el presidente soy yo, ministro del partido, somos todos, siempre el que manda aquí soy yo. Y empezó a hacer una santa de tonterías. ¿Dónde está? No sé. ¿Qué está haciendo? No sé, ojalá que no regrese. Sí, que regrese. Lo que se llevó. Pero ese tipo, si la gente nos castiga no hacemos bien las cosas, no hacemos bien las cosas, a 25 años de edad como partido, pues se quedó en medio de la esperanza que el PRD pueda cambiar las cosas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que sigue aumentando la pobreza en el Estado. Sigue habiendo más pobres. ¿Para qué nos metemos al gobernador del Estado? Si de antemano se sabe que desde el gobierno estatal, desde el gobierno municipal y desde el Congreso no podemos hacer nada. ¿Qué sentido tiene entonces que vayamos a pelear ayuntamientos y vayamos a pelear la gubernatura? Y como no es del PRD, eres culpable. Y nosotros, como el gobierno del Estado es periodista, aquí no tenemos la culpa nada más ustedes. Pues no, compañeros. Se gobierna en el Estado y se tiene la responsabilidad de lo que pasa también en el Estado. En los Estados estamos repitiendo, no nomás Guerrero, en los Estados estamos repitiendo los mismos esquemas con los que gobernó el PRI, los mismos esquemas con los que gobernó el PAN y con los mismos esquemas que regresó a gobernar el PRI otra vez. ¿A poco si ustedes van por un camino y se tropezan una vez con una piedra y vuelven a regresar y se vuelven a tropezar por esa piedra? La primera vez se tropezaron y la segunda vez se quitaron la uña. La tercera vez se quedaron el dedo. ¿Van a seguir pasando por ese mismo lugar sin que quiten por lo menos la piedra, compañeros? A veinticinco años ya logramos gobernar el Estado, los municipios, gobiernos, el Congreso, la Diputación Federales, la Senaduría, pero en mayo tenemos veinticinco años. Y a pesar de eso vemos que la pobreza sigue creciendo en Guerrero. Entonces me parece elemental, compañeros, que a los veinticinco de años de edad del partido, ¿por qué las cosas en Guerrero siguen así si ya llevamos varios años gobernando nosotros? Soy espero, compañeros, pero lo voy a decir asumiendo medio como... Es estar creando una política primeramente paternalista ante la gente. Papá, gobierno, dame de comer. Y preside la condenada despensa, no va a haber manera de controlar a la gente. Oye, pero estoy trabajando por ti y ¿cuándo veniste a trabajar por mí? Yo, Sebastián, ¿qué está haciendo usted como diputado? Que puedo agarrarme frente a ustedes y decirles, orgullosamente estoy haciendo esto. Y ahí está el programa de CEDERA aquí en el Estado. Un pedicito de chivos, ¿cuánto? Veinte mil pesos, antes después se llama, veinte mil pesos. Compran doce chivitos o no sé cuantos. ¿Saben qué hace la gente? En el programa del papá se chingan un chivito. En el de la mamá se va al otro chivito. El del hijo va al otro chivito. Hay que bautizar al niño y van los chivos. No, hay dos porque va a venir más invitado. El día de las madres, el día del padre, el día de la amistad. Y hasta el día de la cruda, compañero, están, veinte, pues ahí está chivo, ¿cómo lo traen? Al año la gente quiere otro proyectito. Alcanzará el gobierno, que trae el gobierno, dinero para estarle dando toda la vida a todos nuestros adultos mayores. Alcanzará para que le dé toda la vida a todas las madres solteras. No hay dinero que alcance. Quitemos al doctor mayor y destinar muchos millones de pesos que se pueden dar de ahí para propiciar el desarrollo productivo que estoy proponiendo. Así es que no se vayan a espantar porque alguien una vez propuso que se revisara el programa de fertilizantes, no fui yo, obviamente. Inmediatamente le empezaron a hacer una contracampaña. Es que quiere quitar el fertilizante y los campesinos en contra de todo el cristiano. Y Sebastián propone quitar desaparecer la política social. Muchísimas gracias compañeros y compañeras. Quiero nada más. ¡Se brindan eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!